La matura, señores, que a veces me da, que a veces me da, se jure de su cama, se jure de su cama, se jure de su cama, se jure de su cama. Aunque me sabe matar, algo que me tiene a mi mar, pero no se jure de su cama, ay, mira mamacita, yo le voy a curar. La matura, señores, que a veces me da, que a veces me da, la matura, señores, que a veces me da, que a veces me da,